Martes 16 de mayo, queridos televidentes, buenas noches y gracias por su fiel sintonía. Nos enlazamos de inmediato con nuestro equipo periodístico que se encuentra desplegado en distintos puntos del país para conocer las noticias más relevantes de esta jornada. Aquí iniciamos, bienvenidos. Vamos de inmediato con Marilyn Jaramillo, quien se encuentra en la Asamblea Nacional para conocer todos los pormenores del juicio político contra el presidente Guillermo Lazo, mi querida Marilyn. Adelante, por favor, con este reporte. Te escuchamos. ¿Qué tal en Estudios Centrales? Amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, nos estamos aquí en la Asamblea Nacional. Para darles a conocer mayores detalles. Y es que el proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo y con él uno de los momentos más cruciales para el gobierno. El jefe de Estado llegó hasta la Asamblea Nacional pasada a la 1 de la mañana. Eso uso de su intervención por al menos 49 minutos. ¿Cuál fue su reacción? ¿Cómo se defendió el juicio de peculado? Aquí una nota de Valeria Navarro nos explica. El presidente de la República, Guillermo Lazo, en compañía de su bancada y su gabinete ministerial, compareció ante el pleno de la Asamblea Nacional presentando sus alegatos de defensa. Lo hizo en 50 minutos de las tres horas que disponía. Al jefe de Estado se lo llevó a juicio político por el presunto delito de peculado por un contrato entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana y Amazonas Tankers. Hasta ahora ha quedado claro que ni hubo firma de contrato en mi gobierno, que tampoco hubo informe de contraloría recomendando terminar dicho contrato y que mucho menos hubo determinación de indicios de responsabilidad penal. Guillermo Lazo señaló que es inocente, que no existen pruebas para enjuiciarlo y calificó de infundado a este proceso. Porque jamás a lo largo de este juicio intentaron acercarse a la verdad, sino meramente al poder. La bancada oficialista colocó carteles en sus curules sentenciando que el proceso es ilegal. Pero si el contrato es de 2018, no importa que esto es político, pero si no hay testigos ni informes, vamos, no te preocupes, que esto es político. Yo los acuso de pretender inclinar la balanza de la justicia ante el inescrupuloso peso de unos cuantos votos, porque de eso se trata todo esto. Guillermo Lazo terminó de rendir sus alegatos y salió por la puerta principal del pleno, sin antes recibir los abrazos de asambleístas de Pachacútic, como Guadalupe Llori, Ricardo Banega, Sofía Sánchez y el asambleísta de Izquierda Democrática Edwin Frías. Informó Valeria Navarro. Después de la intervención del jefe de Estado, hicieron uso de los interpelantes de este proceso. Recordemos que el juicio político es impulsado por la bancada correísta de UNES y por los sociocristianos. Escuchemos. Que es de juicio político. Empresas públicas y que se perjudique al Ecuador. La asambleísta del correísmo Viviana Veloz y el legislador del Partido Social Cristiano Esteban Torres fueron los interpelantes del juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lazo. A diferencia del primer mandatario, ellos sí hicieron uso de la réplica para enfatizar en que el jefe de Estado tendría responsabilidad política por el contrato vigente entre Flopec y Amazonas Tankers. La acusación es en su contra porque a pesar de conocer que ese contrato era lesivo para los intereses del Estado ecuatoriano, usted consintió y permitió que este perdure y se prorrogue, con lo cual el perjuicio económico en contra del pueblo ecuatoriano se mantiene hasta la actualidad. Y en su gobierno, presidente Lazo, con su gerente, el señor Osvaldo Rosero, suscribieron el temis o contrato complementario en octubre del dos mil veintidós. Que de mentirle al país cuando existen pruebas. Los argumentos que dieron los legisladores fueron los que ya se han expuesto en todo este proceso de juicio político. En el banquillo de los acusados en esta asamblea nacional está la corrupción de las empresas públicas, especialmente la relacionada con el transporte del petróleo en los buques. No está sentada en el banquillo ni la democracia, ni la constitución, ni la estabilidad política, que no se trate aquí de confundir con palacias. Si usted, señor presidente, es censurado y destituido, le reemplazará el vicepresidente de la república. No existe golpe. Incluso se argumentaron situaciones que no competen al ámbito de peculado, como lo estableció la Corte Constitucional. Esteban Torres sacó en medio del pleno un chaleco antibalas para enfatizar sobre la grave situación de inseguridad que atraviesa el país. A la intervención de los interpelantes existió poca atención por parte de los propios colegas, informó Valeria Navarro. Al momento los legisladores se encuentran interviniendo, ellos están mostrando sus posturas a favor y en contra de este juicio político. Ha sido un vaivén de acusaciones y como lo habíamos mencionado, se torna un proceso crucial para el gobierno ante la posibilidad de una censura y destitución al jefe de Estado. Nosotros estaremos atentos. Volvemos a Estudios Centrales. Buenas noches. Por supuesto, Marilín, te agradecemos por este informe. Y en este orden de noticias, amables televidentes, queremos contarles que inmediatamente terminada la presentación de pruebas de cargo y de descargo en el juicio político contra el presidente de la república, Guillermo Lazo, se abrió el debate a los 137 legisladores. Más de 50 asableístas se inscribieron para participar. Usted tiene firmado el decreto. Sáquelo. Sáquelo. Nosotros no tenemos miedo. Esto se tiene que terminar. Retando a que el presidente de la república, Guillermo Lazo, aplique la muerte cruzada, así empezó el debate en el pleno de la Asamblea Nacional por parte del correísmo. Pero no todos coincidieron con estos argumentos. Hay quienes se distancian de quienes buscan con 92 votos censurar y destituir al primer mandatario. Que hoy miré que incorporaban prueba nueva. Hoy miré que incorporaban declaraciones y testimonios violando la constitución, violando la ley. A no es que con la fuerza de los votos podemos hacer lo que nos da la gana a los asambleístas. No es así. Los ánimos se exacerbaron con la intervención del asambleísta de la bancada oficialista Eitel Zambrano, quien arremetió contra la legisladora de Pachacútic del ala de la Conalle, Mireya Pazmiño. Usted es una corrupta. Usted es una corrupta. Por favor, señores asambleístas, les ruego que exista respeto en esta sala, por favor. Señora asambleísta, por favor. Mireya no soportó más las acusaciones y reclamó desde su curul al legislador Zambrano. A pesar de los inconvenientes, el debate continuó. Este juicio político y no penal. Desde lo político, su fin es determinar en sí la existencia del cometimiento del peculado por parte del presidente Lazo y su consiguiente beneficio, sino desde su responsabilidad política. Esto como la máxima autoridad de la función ejecutiva. Otros no dejaron de señalar la situación social en la que se encuentra el país y que esto pesará el momento de tomar una decisión. Allá de que hayan o no hayan los votos, señores legisladores, el pueblo quiere cambio ahora. El pueblo quiere comer ahora porque el hambre no aguanta más. Una vez que se termine el debate, deberán transcurrir cuarenta y ocho horas y en el plazo de cinco días se llamará a votación. Se estima que este proceso ocurra el viernes o el sábado, informó Valeria Navarro. Y mientras todo esto se desarrolló al interior de la Asamblea Nacional, en los exteriores del Palacio Legislativo, cientos de simpatizantes del gobierno de Guillermo Lazo permanecieron gritando consignas a favor del régimen. Allí se instaló una tarima para escuchar el discurso del jefe de Estado y al llegar al sitio, Lazo se dirigió a sus simpatizantes, indicando que defenderá la democracia antes de ingresar al pleno. Quien también estuvo presente es el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero. El funcionario también llegó a mostrar su respaldo al jefe de Estado junto con su gabinete ministerial. Y con poco aporte a la acusación y defensa, calificó un constitucionalista y también analista político a las interpelaciones de los asambleístas Viviana Veloz y Esteban Torres y la intervención del presidente Guillermo Lazo en el juicio político en su contra. Señalaron que los protagonistas de esta jornada desviaron sus discursos. Son horas decisivas para el país por el juicio político que se desarrolla en el pleno de la Asamblea Nacional, donde la legisladora e interpelante Viviana Veloz hizo un recuento del proceso que ha llevado hasta esa instancia al presidente Guillermo Lazo, aunque en sus declaraciones hubo picos de emociones. Por mi patria estoy dispuesta a dar la vida entera. A lo que le analiza político César Febrez Cordero, cree que ese tipo de participación en un acto jurídico no aportó mucho en lo que se tenía que analizar y profundizar. En muchos momentos se movió a la pura retórica y a los ataques y a hablar del desgobierno. Eso no está contemplado en las causales o en la única causal que fue aceptada por la Corte Constitucional. Por otro lado, el constitucionalista Carlos de Tomaso señala que después de estar atento en la jornada de la mañana y tarde en la Asamblea, vio al otro interpelante, Seban Torres, calmado. Tiene responsabilidad política por sus actuaciones reprochables frente a la tama de corrupción. Me parece que estuvo a la altura, con respeto, con la seriedad que el caso amerita. Hizo un discurso un poco más jurídico-político respecto de lo que es, qué significa el juicio político. Tanto de Tomaso como Febrez Cordero coinciden en que la intervención del presidente Lazo fue corta y que no entró al campo de los contratos de Flopec y los exfuncionarios, también implicados. Ustedes ahora son antilegisladores de esta república. Es porque los votos no se están consiguiendo por la argumentación sobre el caso, no se están consiguiendo por quien acusa o defiende mejor en el juicio político. Hizo poca profundidad en los cargos que se le imputan, un momento del discurso pues ya se volcó a hacer una especie de informe a la nación. Y que pese a que no se refirió a la muerte cruzada durante los 50 minutos que utilizó para su defensa, señalan que aprovechó para llamar a la reconciliación. Sé que aún estamos a tiempo para ello. Yo al menos tuve esa lectura de que el presidente caminaba sobre cristales para efectos de que lo que ya tiene, que nadie sabe qué es lo que uno cada uno tiene, lo que ya tiene no perderlo. Yo pienso que la mayoría de la acción se está viendo fuera del pleno, en los pasillos, en los chats. Yo creo que ya estamos viendo señales de cómo se van alineando los distintos grupos en la asamblea. Informó Charlie Pisa. Cambiamos de tema para conocer todos los detalles sobre el hecho criminal que se registró en el estacionamiento de un hotel del puerto principal. La información con Charlie Pisa, con quien nos enlazamos de inmediato. Mi querido Charlie, buenas noches. Buenas noches, Ana, amables televidentes. Así es, estamos en Urdeza Central, donde entre la tarde y noche la Policía Nacional realizó el levantamiento de indicios balísticos, casquillos, dentro del estacionamiento de un hotel. Esto en este sector del norte de Guayaquil. Un ciudadano, Manavita, fue asesinado en ese lugar. Aquí los detalles. Es un sector muy tranquilo, donde de repente escucharon las detonaciones de armas de fuego. Dos rafas de unos ocho tiros. Ta, 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 ocho. Ta, 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 de nuevo. Es el barrio de las calles Dátiles y Carlos Cueva Tamariz, en Urdeza Central, en Guayaquil, donde vieron correr a dos hombres. Uno portaba una pistola y otro algo que parecía un fusil. Y se subieron inmediatamente a un automóvil que estaba a pocos metros. Ellos habían asesinado a un ciudadano. Recibe 11 impactos de un calibre 9 milímetros y 5.27x28, que es un calibre nuevo. Este tipo de calibre, para que tengan una idea, es el cartucho del fusil 5.56, pero reducido para pistola. El crimen ocurrió en un hotel, específicamente en el área donde los huéspedes guardan los carros. Los sicarios lo sorprendieron cuando estaba de espalda hacia la calle. Él había llegado ese lunes con varias personas desde la ciudad de Manta, provincia de Manaví. Y el día de hoy ya tenía previsto retirarse del lugar. Elementos de medicina legal se encargaron de hacer el levantamiento del cadáver. Por otro lado, en el exterior del establecimiento, uniformados de criminalística, inspeccionaron un automóvil con características de blindaje, sin placas, en el que se habría movilizado la víctima. En la parte posterior encontraron una maleta con aproximadamente 80 mil dólares. Un ciudadano de 34 años de edad fue ex agente de la agencia de tránsito municipal de la ciudad de Manta. Mientras que por aquí se verifican los videos de varias cámaras de locales comerciales, que aportarían con detalles y características de los asesinos. El oxiso no registraba antecedentes penales, informó Charlie Pisa. La Policía Nacional específicamente de ese el distrito 9 de octubre descartó este hecho violento como un intento de robo y lo está tratando de terminar entre las hipótesis como un sicariato. Aún se trata de determinar o identificar a los sujetos que le quitaron la vida a este ciudadano de 34 años. Adelante, buenas noches. Gracias, Charlie. Y vamos con más hechos violentos también en la ciudad de Guayaquil. Julio César, esa hora nos tiene toda la información. Julio César, buenas noches. Qué gusto saludarte. Analy, Charlie, amigos televidentes, muy buenas noches. Su gusto acompañarlos. Son exactamente las 22 horas con 16 minutos. Y así es, como tú lo dijiste, Analy, pues una jornada violenta es la que se pudo vivir desde la noche de lunes hasta la madrugada de este martes. Entre víctimas, fallecidos, hay menores de edad en los actos violentos que se han dado en distintos puntos de la ciudad de Guayaquil. Para esto les hemos preparado un informe. Adelante con el video. A la mañana siguiente del suceso, el parque donde se registró una violenta incursión lucía así. Botellas de licor, colillas de cigarrillo, sobres de aparente sustancia sujeta a fiscalización. Todo mezclado con la sangre de quienes fueron alcanzados por las balas durante la acción criminal. Un vehículo color blanco por la parte alta se bajan cuatro individuos, inician una cacería, por así llamarlo, hacia estos ciudadanos y disfruto de esto. Hay tres personas que han fallecido. El suceso se registró alrededor de las 21 horas con 30 minutos en el parque del bloque 8 de la cooperativa Valerio Estacio en el noroeste de Guayaquil. En esos instantes varios jóvenes bebían y bromeaban hasta que llegaron desconocidos a disparar. Una de las víctimas mortales era Andrés Arevalo, de 21 años de edad. Él era guardia de seguridad. ¿Y estaba libre? Sí, era su día libre. Yo vivo cerca de ahí, escuchamos los tiros y salimos. Yo no me imaginaba que estaba mi hijo en el parque. La Policía Nacional realizó el levantamiento de 48 indicios balísticos. Según el reporte, las víctimas mortales son dos adultos de 21 años de edad y un menor de 17. Los heridos también eran bastante jóvenes. Un menor de 17 años, otro de 21 y una mujer de 25 años de edad, quien sería víctima colateral de este ataque. Tal vez en el momento en que comenzaron a disparar, ella atravesó el lugar, pero no era el objetivo de los delincuentes. Mientras tanto, la misma noche del lunes, en la avenida Francisco de Orellana se registró el crimen de un ciudadano, quien se movilizaba a bordo de un auto blanco. En el momento en que recibe los disparos, pierde el control del vehículo, se golpea en el parter, rompe cárter y termina en esta posición en contravía. Aquí en la esquina, cerca del mercado, no puede ser una ráfaga. Minutos después, se reportó un doble crimen en la cooperativa Juan Montalvo, en el norte de la ciudad. No pasó mucho tiempo y otro reporte señalaba la existencia de un nuevo crimen, esta vez en el sector de Urbanor. Y por último, en la cooperativa Paraíso de la Flor, otro ciudadano falleció. En esta ocasión, el arma mortal fue una piedra que agarraron en el camino. Igualmente, cerca del cadáver se encuentran algunas rocas que tienen máculas color rojo, lo que hace presumir que se utilizaron para darle muerte. Informó José Morales. Muy bien, aparte de todo, hay dos cosas también importantes que mencionar. Dos muertes violentas se registraron hace pocas horas. Una en el Guasmo, esto en el sur de la ciudad de Guayaquil y en el noroeste de la ciudad, en el Fortín, donde aparentemente una pareja también habría fallecido, paliada por distintos desconocidos que habrían llegado y habrían cometido estos actos violentos. Sin embargo, la policía todavía tendría que confirmar este tipo de hechos violentos. Más que nada, las motivaciones de por qué se dan este tipo de sucesos en estos puntos que también hay que recalcar la Autoridad de Seguridad, pues, tiene la lupa puesta justamente en estos sectores. Bien, ese es el informe que podemos dar a esta hora de la noche, específicamente 22 horas con 20 minutos. Analy, tú tienes más información desde Estudios. Muy buenas noches. Claro que sí, Julio César. Muchísimas gracias por este informe y con esto, amigos, nos hacemos un corte comercial. Pero al volver, les contaremos que ascienden a tres las víctimas mortales tras el atentado que sufrió el alcalde del Cantón Durán. La ampliación de este hecho y mucho más al volver de esta pausa. Gracias por preferirnos. Vamos con lo anunciado. Ascienden a tres las víctimas mortales del atentado que sufrió el alcalde de Durán, Luis Chonillo, tras el deceso de otro agente policial y un trabajador de una empresa. Jorge Salazar acudió al Palacio Municipal de ese Cantón del Guayas y en la siguiente nota nos cuenta cómo se desarrollan las actividades en esa dependencia. 24 horas después de que intentaran asesinar al alcalde de Durán, Luis Chonillo, y de que se suspenda la primera sesión del consejo, este martes las puertas del Palacio Municipal lucían abiertas, pero con poca asistencia de usuarios. ¿Qué ha venido a realizar esta mañana? Un impuesto predial pagando los impuestos de la casa. ¿Lo atendieron? Sí, se atendieron. Están atendiendo normal, solo que no hay mucha gente normal. A pesar de que desde la dirección de comunicación se informó que las instalaciones contarían con resguardo policial, los uniformados no estuvieron presentes, al menos durante la mañana. Con temor igual, viendo por todos lados y hacer rápido los trámites y salirse. En cuanto a las víctimas del ataque, se informó que dos personas más perdieron la vida. Se trata del cabo segundo de policía Cristian Ortiz Pico, agente del GOE, y un trabajador de una empresa de lácteos que se movilizaban en el camión, que fue impactado por el vehículo del Burgomaestre. El ciudadano, identificado como Alexi Andrade, de 33 años, fue alcanzado por una bala perdida. He casado, deja dos hijos, una niña de 11 años y un bebé de 9 años. Sobre el estado y situación de Luis Chonillo, poco se sabe, pues desde la alcaldía no se han pronunciado al respecto. Tampoco se ha dado a conocer sobre las motivaciones del atentado y los responsables, ya que la policía del distrito Durán ha decidido mantenerse al margen del caso. Informó Jorge Salazar. Sujetos armados asesinaron a una pareja que caminaba por la avenida principal de Daule, provincia de Guayas. Según el padre del oxiso, no tenían enemigos ni amenazas. La policía investiga este doble crimen. Los mataron antes de la medianoche, a pocas cuadras de su casa, en el sector La Yolita, zona periférica de Daule. Según la policía, varios sujetos llegaron a disparar. A ultranza. Chaguay Caicedo Gabriel René, de 29 años de edad, y Giselle Villín Navarrete, de 24 años de edad. Encontrando en el lugar aproximadamente cuatro indicios balísticos. Mientras atendían las cosas del velorio, el padre del oxiso dijo que no tenía enemigos, ni amenazas de nadie. La verdad es que no sé. Solamente sé que me encontré con un hijo que estaba vuelto. Nada más de estos dos. Un niño de cinco años y una mojacita de ocho. Sin embargo, la policía informó que hace varios meses ya había enfrentado una emboscada que no logró su cometido. Había tenido ya un atentado a su vida anteriormente, razón por la cual en las primeras indagaciones sería por disputa de territorio de microtráfico. En la mitad, habitantes de este cantón agrícola temen por sus vidas. No saben en qué momento les cambiaron el clima. Por miedo, temor. Así es. No, tranquilo. Uno salía a cualquier hora y entraba a cualquier hora de la madrugada y no salía nada. Pues en lo que va del año ya se han cometido 40 asesinatos. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Hacemos una breve pausa, pero al volver duro golpe al narcotráfico, policía italiana incautó tres toneladas de cocaína provenientes de Guayaquil. Ya volvemos. Más noticias para todos ustedes. Javier Vera, ex ministro del actual mandatario, no podrá defenderse en libertad del presunto cohecho que se le acusa. Un juez de la Corte Nacional de Justicia dispuso prisión preventiva y deberá cumplirla en una cárcel de Guayaquil. Este lunes, tras ser detenido en la ciudad de Guayaquil, Javier Vera, para garantizar su comparecencia al proceso que se le sigue por supuesto cohecho. Y en Quito, la suerte no estuvo de su lado. Y el juez Luis Rivera de la Corte Nacional de Justicia, acogiendo el pedido de la fiscal general del estado, Diana Salazar, dictó prisión preventiva. Su defensa se mostró molesta. Yo creo que es un exceso por parte del juez haber dejado privado de su libertad a Javier Vera Grunauer. Es su derecho defenderse en libertad. Es su derecho poder presentar las evidencias de su inocencia en una condición más favorable. Y bueno, lamentablemente hoy enfrentamos una decisión con la que no estamos de acuerdo. La fiscal presentó 27 elementos contra Vera, quien se desempeñó como ministro de Energía y Minas de abril a octubre del 2022. Uno de los argumentos más fuertes sería el aparente cobro de 150 mil dólares, Adrián Zeta, para nombrarle como coordinador zonal de la Agencia de Regulación y Control Minero de la SUAI, quien duró pocos días en ese cargo. Y de ahí surgiría la denuncia. Pero de estos 27 elementos, la aseguro, más de 20 son partes policiales, documentos que no tienen realmente una relación con los hechos acreditados por la fiscalía. Aparentemente un grupo cercano a él solicitaba 5 mil dólares para que maquinaria pesada trabaje en la minería ilegal. ¿Eso también no tiene sentido? Eso no es cierto, pero eso es algo que dijo una de las personas que declaró ante la fiscalía. Mire, en el mundo procesal penal existe una triple dimensión probatoria y eso vamos a tener que agotar en el escrutinio científico que se viene por delante. Son 90 días de la instrucción fiscal que verá. Deberá permanecer bajo la sombra en la cárcel 8 de Guayaquil, a donde fue trasladado. Es decir, no tiene nada que ver la venta de algunos bienes de él con que estaría pretendiendo ir. Bueno, él es libre de vender sus bienes. Si está vendiendo algún bien es para precisamente tener recursos para ejercer su defensa. Esto no es sencillo, son 8 meses de un desprestigio enorme que ha sufrido como consecuencia del inicio de este proceso. Además, el magistrado dispuso prohibición de enajenar bienes por 160 mil dólares, informó Héctor Romero. La Policía Nacional Antinarcóticos decomisó más de 600 kilos de clorhidrato de cocaína que estaban ocultos en dos contenedores ubicados en los patios de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, en Machala, provincia del Oro. Aquí los detalles. El primer operativo se lo denominó Serenata 1. Fue el CanSisi quien dio la alerta que en este palet lleno con cajas de banano habría irregularidades por lo que se abrió el contenedor que los transportaba. Detectar camuflado conjuntamente con el producto, los paquetes. Se encontraron 174 paquetes de forma tipo ladrillo en el cuyo interior se encontró clorhidrato de cocaína. El cargamento tenía como destino el puerto de Alemania. En los bloques había dos logotipos que los identificaba. En este operativo una persona fue detenida para investigaciones. En este momento está a órdenes de la autoridad competente para determinar la situación jurídica. La segunda operación denominada Serenata 2 se realizó en el mismo puerto de embarque. Esta vez fue el CanBalú quien determinó que bajo la estructura de este contenedor existían inconsistencias. Por lo que procedimos a realizar la inspección física y manual del piso del contenedor de la estructura, logrando encontrar en la 498 paquetes tipo ladrillo en cuyo interior se encontró clorhidrato de cocaína. En este caso no hubo detenidos. La droga tenía como destino Bélgica. Según la policía, el decomiso de los dos cargamentos causó un perjuicio a los grupos delictivos de más de 43 millones de dólares. Informó Richard Ceballos. Mientras que la policía italiana incautó tres toneladas de cocaína en la región de Calabria. La droga estaba dividida en dos contenedores provenientes de Guayaquil. Los cargamentos tenían como destino Armenia a través del puerto de Batumi en Georgia. La cocaína estaba escondida en un cargamento de unas 78 toneladas de plátanos. Para las autoridades italianas se trata de la mayor incautación de cocaína en la historia del puerto de Calabria, además de asestar de otro duro golpe al narcotráfico internacional. En otros temas, hoy se celebra el Día Internacional de la Luz. Desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, el espectro de la luz nos brinda conocimientos importantes sobre el origen del universo, sobre las tecnologías en ámbitos tan diversos como la medicina, la agricultura y la energía. Con cada amanecer, los rayos de luz despuntan en el horizonte y lo inundan todo. En nuestra sociedad, la luz mueve al mundo y está presente de forma natural o artificial. Pero la luz que podemos ver es solo una pequeñísima parte de todo el espectro electromagnético que abarca desde las ondas de radio, claves en las telecomunicaciones, hasta los rayos X y los rayos gamma, que se han implementado en tecnología médica para crear imágenes o tratar el cáncer. Por eso, desde el 2018, la UNESCO declaró el 16 de mayo como el Día Internacional de la Luz. Su objetivo es resaltar el papel de la luz en la ciencia, más allá de la luz que podemos ver. Y se escogió esta fecha porque un 16 de mayo de 1960, el científico Theodore Mayman logró encender por primera vez el láser. Sin la luz, la vida en el planeta como la conocemos sería imposible. La luz cumple un papel fundamental en la naturaleza. Sin ella, la fotosíntesis no existiría y las plantas no vivirían. Y aunque nuestro sentido de la vista es limitado, podemos percibir la luz con otros sentidos. Nosotros podemos saber que algo está caliente sin tocarlo porque nuestra piel percibe las ondas infrarrojas a través de la vibración y el aumento de la temperatura de nuestra mano. También podemos percibir, aunque no de una manera muy rápida, pero sí podemos percibir la luz ultravioleta por el color bronceado de nuestra piel. El estudio de la luz ha contribuido a las energías limpias. Por ejemplo, permitió desarrollar los paneles solares para convertir en energía la luz del sol. En la región, tres países lideran la producción de este tipo de energía. Brasil, México y Chile. También podríamos hablar de los láser, que se utilizan también en una gran cantidad de intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, en las operaciones de los ojos. El estudio de la luz también ha demostrado cómo nos afecta. Por ejemplo, la luz ultravioleta puede dañar nuestra piel y podemos alterar nuestros ciclos de sueño. Se dice que no hay que ver el celular cuando uno está desvelado, enfocarse en el celular porque uno se despierta. Y cómo la luz nos define estados de más alerta y estados de menos alerta. Estudiar la luz nos permite avanzar como humanidad. La utilizamos a nuestro favor y aprendemos cómo nos perjudica para cuidar nuestra salud. Atentos con la siguiente información, amigos, porque la Secretaría de Gestión de Riesgos declaró en alerta amarilla a 17 provincias del país ante la posible llegada del fenómeno del niño. Quédese con nosotros. Volvemos enseguida. 10 de la noche con 46 minutos y atentos con esta noticia de última hora. Un nuevo hecho violento se registró en el cantón Playas, en Guayas. Según pueden observar amigos televidentes en los videos difundidos en redes sociales, un hombre aparentemente con heridas que estaba dentro de una camioneta es sacado por personas y moradores de la localidad en un intento por salvarle la vida. Hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado el deceso del ciudadano y tampoco su identidad. En las próximas horas ampliaremos la información de este hecho. En un lamentable suceso, una persona murió y dos resultaron heridas en un accidente de tránsito en Loja. Al parecer, fallas mecánicas en el vehículo habrían causado la tragedia. Un aparatoso accidente de tránsito en Loja cobró la vida de una persona de sexo masculino y dos personas resultaron heridas. Dice que el carro, por defenderse, bota por las vías y se le coge el otro. Eso es desfrenado. Aquí llegó el cuerpo de bomberos para poder rescatar entre los fierros a las personas. Acudimos a un accidente de tránsito en el que están involucrados dos vehículos pesados. Al llegar al lugar lo que hicimos es la extracción de tres personas. Agentes de tránsito manifiestan que la causa sería posiblemente falla mecánica por parte del camión. Al momento se encuentran dos personas heridas y una persona altamente fallecida. Así mismo los organismos de socorro asistieron al lugar y pudimos brindar la ayuda necesaria. Altamente hay un fallecido. Los heridos fueron trasladados a una casa de salud mientras que el cuerpo de la persona que murió fue llevado al centro forense. En Loja informó Marcela Constante Brito. En otras noticias, la Secretaría de Gestión de Riesgos declaró en alerta amarilla 17 provincias del país ante la posible llegada del fenómeno del niño a partir del segundo semestre de este año. A lo largo de su historia, Ecuador ha vivido varios fenómenos del niño, por lo que su población conoce bien los graves estragos que provoca. Por ello, el solo anuncio del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada sobre la posibilidad de un 80% de su llegada causa preocupación. Como primera medida, la Secretaría de Gestión de Riesgos declaró en estado de alerta amarilla a 17 provincias. Y noca resalta que este fenómeno del niño que se aproxima sería bastante fuerte y estaría en Ecuador desde diciembre de este año hasta mayo del próximo. El evento del niño del 97-98 fue uno de los más fuertes que tuvimos. Este invierno que fue fuerte, tuvimos lluvias sobre lo normal, entre un 30-40% sobre lo normal. Pero las lluvias no llegan al 50% de lo que fue un evento del 97-98. Uno de los objetivos de este anuncio es que se desarrollen acciones preparatorias para fortalecer la capacidad de respuesta. Los gobiernos autónomos descentralizados son los que tienen en una primera instancia la reacción y son los que conocen más los temas de vulnerabilidad en territorio, ¿no? Para que ya vayan conformando su Comité de Gestión de Riesgos. Pero en la mayoría de los casos no existen los recursos económicos suficientes en los GATS. Siempre a la espera de la asignación del gobierno central. Hemos tenido atrasos a inicios del 2023 hasta la presente fecha. Estamos a la espera del mes de mayo que todavía no llega para poder tener el presupuesto necesario. Informó Maite Morán. Familiares afirman haber reconocido el cuerpo de un joven desmembrado y abandonado en la vía perimetral en Guayaquil. Aseguran que era vendedor de caramelos y que no conocen el motivo del crimen. La última vez que lo vieron con vida fue el sábado 13 de mayo cuando salió desde su domicilio en la cooperativa Juan Montalvo en el norte de Guayaquil. Desde ese momento no se supo más de su paradero. Sus familiares iniciaron una búsqueda incansable visitando unidades policiales, hospitales, hasta que a uno de ellos se le ocurrió preguntar en la morgue, con la esperanza de que tampoco estuviera allí. Puñado de él ingresó ayer acá a verificar y reconoció unos tatuajes y ahorita está la mamá también de él aquí. Falta la cabeza del norte. Aseguran que aquella mañana del sábado salió de casa con sus fundas de caramelo. Al caer la tarde debió llegar como era su costumbre, pero nunca ocurrió aquello. A la mañana siguiente las redes sociales viralizaron imágenes de un cuerpo embalado y desmembrado en el interior de fundas negras. Para su familia nunca hubo sospechas de que pudiera tratarse de Juan Antonio Rodríguez de 28 años de edad, ya que, según narraron, nunca estuvo involucrado en malas acciones. Él era vendedor ambulante, vendía agua, caramelos así. ¿Qué zona habitaba? En la Juan Montalva. Todos los días salía con su paquete de agua, no tenía vicios, nada. Era una persona, hermano, que andaba humildemente vestido, con zapatillas, con su ropita normal así, mangas largas. Ahora esperan que las autoridades hagan su parte y logren encontrar a los responsables de este suceso que ahora deja en la orfandad a un niño de solo seis años de edad. Creemos que tenemos amigos y pagamos justos por pecadores, por decirlo así. Quizás él tenía por ahí sus amistades que andaban en algo, pero era un muchacho tranquilo, trabajador. Informó José Morales. Dos pasajeras del sistema de transporte masivo Metrovía fueron víctimas de robo cuando el mismo sujeto que merodeaba por dos estaciones del centro de Guayaquil les arranchó sus celulares. Este sujeto fue detenido en delito flagrante minutos después de haber actuado en dos robos a pasajeros de la Metrovía. Me pasó en la parada de la Metrovía, en toda la parada de los 9 de octubre. El señor se hizo pasar como pasajero y a lo que para la Metrovía y abre las puertas, el señor no ingresa a la Metrovía. Introduce la mitad de su cuerpo por la ventana y me arrancha el teléfono y sale corriendo. Luego asaltó a una joven en otra estación. Yo estaba en la parada de la Metrovía del Mercado Central, estaba yo sentada dentro de la unidad y el tipo se abalanza por la ventana y me arrancha el celular. La policía lo capturó con las evidencias, los celulares que se había robado. Una persecución ininterrumpida al ciudadano y se lo pudo localizar en las calles Sucre y Lorenzo de Agraicoa. Entonces ahí se pudo obtener la recuperación de los teléfonos celulares de las dos personas perjudicadas. El aprendido registra antecedentes delictivos. En el año 2017 por asociación ilícita. Por la vestimenta que yo le reconocía al ladrón cuando ya comunicaron que lo habían agarrado porque había robado a otra persona. Cosa que robó creo que ni en cinco minutos, no sé cómo llegó a otra estación tan lejos. Y este tipo a mí me viene a decir, cállate, no digas nada, yo te doy plata para que no pongas la denuncia. Pero él se dedica específicamente a eso, ya es reincidente, porque le estuve escuchando al policía que decía que es reincidente. Ya es fijo esos puntos que tiene de estaciones de ir a robar, a ranchar celulares cuando la Metrovía hace estación. Ante lo ocurrido en dos estaciones del sistema de transporte masivo, buscamos la versión oficial de la Fundación Metrovía, pero nos indicaron que se están posesionando las nuevas autoridades y que en los próximos días darán información oficial. Informó Roselena Vascones. De esta manera concluimos, será hasta el día de mañana. Los dejamos en la mejor compañía con José Alberto Molestín. De esta manera concluimos, será hasta el día de mañana.